¿Qué les puedo decir sobre Independiente? 1200 cosas Les puedo decir sobre Independiente porque Bueno, o sea, hubo que hacer un montón de cosas Para poder arrancar esta colecta Y una vez que la arranquemos Les voy a poder contar todo Cómo fue que lo armamos Y cuál es el plan a seguir Para, bueno, sobre todo para todos los hinchas Que están buscando organizarse Para poder sacar al club adelante Entonces, esperaré a que arranque la colecta Para contarles todo ¿Y cuándo arranca la colecta? Y Prontísimo O sea, no sé todavía No es que no les quiero decir Por ahí antes de Por ahí antes del domingo Por ahí antes, o sea, por ahí el partido Contra Belgrano De local En la cancha Independiente De Avellaneda Por ahí para esa fecha Ya estemos En la mitad de la colecta Pero No lo sé todavía Y cualquier noticia Obviamente se los voy a contar ¡Suscríbete al canal! Gracias.